3 ¿Dónde está Relic? Muy bien ¿Qué onda? Aquí, calidad Traje tu vitamina Miren Ahí está la vitamina D Vos sabés que la mía es la azul ¿Qué pasa que no se vende calidad? Se lo paga Bueno Yo creo que llegó el momento de hablar descaradamente Dale, sin pelos Y me voy a poner en evidencia ¿Ya sentiste cómo está? Como tu corazón Como tú comprenderás Hoy nos invitaron a almorzar Antes de que digan Ay, fueron a almorzar y no llevaron nada Aquí traemos el zumo Este, preguntamos si ya tenían tortillas Nos dijeron que ya Ya no faltaba nada más que el zumo Entonces, venimos acá con doña Juanita Pero también traemos el zumo Ella nos invitó a almorzar Bueno, ella no sabía que íbamos a venir hoy Que teníamos programada la visita El día de hoy para ella Pero nos dijo ¿Será que pueden venir a almorzar? Y Diego, pues ni dos veces escuchamos Escuchamos Bueno, venimos de parte de Marta Hernández y esposo Dice, una remesa de 770 quetzales También hay un mensaje en el otro teléfono Tenemos que leerlo Y no es que si no, mira, se me olvida Esto también, espérame Esto se los voy a decir a los suscriptores Ponedlo abajo, ponedlo abajo Dale, dale Bueno, a veces los suscriptores me mandan algún mensaje especial En veces A veces, dije En veces No, a veces Dale, pues ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? A veces nos mandan que le damos un mensaje especial Escúchate el gorrito, amor ¿Por qué? Hay muchos Ahí estás Es que Vos no me sabes buscar el ángulo perfecto Ahí estaba Este Bueno, como les decía A veces te piden que Que se diga un mensaje especial O a veces Palabras de aliento Ajá O piden, mire, por favor Quiero que me llame en ese instante Nosotros con mucho gusto lo hacemos Con tal de que usted quede contento Satisfecho Y que le den ganas de seguir ayudando A las personas que presentamos en los casos Entonces Por eso es de que nosotros Aquí, por ejemplo Hay un mensaje especial Y aquí dice Mensaje en el celular gris O sea Esas son mis claves Yo ya sé Ah, en el gris Vaya, busco en el gris Pero así Entonces Y así Ya aprendí esa palabrita Y así Pero este Por eso es de que Les digo Si ustedes Quieren enviar algún mensaje especial Me ponen ahí En el mensaje de texto Para que me quede La La seña De que ahí está el mensaje Y yo tengo que leerlo ¿Verdad? O sí o sí Pero entonces Vamos a comer vos Porque doña Juanita Ya no está esperando Mala onda No me pasa Te hacer de rogar vos Yo no Si vos estás Vos estás ahí Explicando Hablando Aburriendo un poco No Explicando pues Esa temática que tenés No, es que sí es algo Muy importante Porque Hay mensajes que Son muy grandes Y no caben en los dos Bueno, entonces Estaba acabando ¿Por qué vos? Buenas Buenas, buenas Gracias por la invitación Hola ¿Cómo estás? Sí, gracias Doña Juanita Gracias por la invitación Mire pues Usted no sabía Que ya no se va a venir Pero nosotros Ya teníamos programado Venir Pero ahí llama usted Que quiero invitarlos En almuerzo Y lo voy a decir Si puede venir A almorzarle ¿Qué onda? ¿Cómo estás, papá? Como que se viene Vine a hacer Porque como hoy Me tocó que ir A lavar Me fui a las cinco y media De la mañana Se cayó la cama también Ay, mamá Sí, me fui a las cinco y media ¿Y regresó? Alcazo las oñas Ya tarde Ya tarde Ya tarde Pero mira pues Le dio tiempo De hacer su almuerzo Sí, como ya me vi Adelantado Ah, bueno Entonces dije Yo le voy a decir Tocas Pueden venir a comer Hasta aquí Que sea Un plato de comida Como hasta aquí Estoy metido Hasta aquí Hasta aquí Pero usted sabe Que siempre es un gusto Convivir con usted Llamarlo Después me dice Llamar A ver que se van a ir Sí Y cabrón Sí, que la link No tenía ningún caso Dime juzgado Estaba libre Ay, estaba Ay, no tenía audiencia De todo Le dice Una Tiembran las piernas Cuando sabe que venimos para acá Porque sabe que usted Me defiende Y la Jacqueline también No, porque me está doliendo Que el teléfono Ahí tiembra Ahí tiembra Ya no mucho Que venimos para acá Que aquí Solo digo algo Y se enciende Doña Juanita No se vale Esto es complot No se vale Esto es complot No se vale Yo ese Estoy bien De cuchitas De calzón Antes No, de las bombas Es doña Maruca Bueno Vamos a ver Porque nosotros Solo empezamos a ir a bromear Me casé Se casó Y no se ha descasado Me he divorciado todavía Descasado 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 Descatado 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 Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Estoy amarrada Todo ese papel Que todavía existe Pero ya Estoy libre Rompalo Es que Bueno Para que se lo solucionara Si va solo rompiendo Y ya Dios Rompido Es decir Pues No les digo Que sale barato Casarse Cuatrocientos pesos El divorcio Son cinco mil Y peor El filanito No quiere dar la firma Ay no Eso lleva más tiempo Y dinero No doña Juanita Decimitiva No Ya no Solo una vez Solo una vez Cae el ciego Dice Solamente una vez Solo una vez Ve el ciego Dice Ella sabe tortillas Sabias Sabias no La molesta Hace tortillas De animalitos Hace tortillas de animalitos Chirafas Compodrilos Figuras geométricas Solo faltan letras El abecedario Ay si vas a ver Eso que usted aprende Ah pero no así mamá Porque él pasó de noche En la escuela Así Ay si Se le quedó A comer el plato Que rico Ahí está ella para Corregir Lo malo que ella se recuerda Después se le olvida ¿Qué tal Feliq? ¿Cómo es el plato? Permiso doña Feliq Mete la mano Feliq Con la mano no Con la mano Con la mano Con la mano Con la mano Con los pies Bueno entonces vamos a seguir Allá muchacha Con esto todo servido A mí me cuento servir Para tener miedo Juanita Ajá Ajá Y este es lo que La Lita graduó ahí En comedor Ah La de comedor Sí le lo apoyo Le creo Diga Porque Que sí Ya cocinado Pero es que yo le voy a servir Eso que esto tiene jugo Ajá Se va a caer Se va a caer Ah usted ha probado Mis guisos Los quemados Ella dijo Mira ahí su seño Tejate 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 Así se ve Entre nosotras Así se ve Él me pachó el ojo ¿Qué está diciendo Él me pachó el ojo? ¿Qué está diciendo? Él me dijo Que Se hace para atrás Mira No Él me pachó el ojo Pachó el ojo Para que dijera Usted no se preocupe Doña Juanita Yo ya conozco De qué mal padece Diego Así que no le voy a creer Todo lo que él diga Ah bueno Está bueno Vos perdés Vaya 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 Ahí sí goza Vamos Sí Ahí sí goza ¿Qué tal? ¿Van a echar? Vuelanle Vuelanle Está rico ¿Cómo huele usted ¿Cómo huele usted ña Juanita? ¿Ah? Muy bueno ¿Sí? Buen Buen frijol colorado Ahí Ahí humildemente Va a decir Ah Y es que mi mamá No me enseñó Porque como yo Ella no ¿Cómo le hizo para aprender Doña Juanita? Ahí mire Porque ella no la dejaba No Ella no Ahí hizo los frijolitos Porque es del Miguel ¿No le gusta? No ¿Más frijolitos? Sí Frijol Y ella no 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 quería que yo Tocara la estufa A modo que no me queme Sí fue porque no O sea que usted aprendió Cuando ya tenía su familia Sí Y como yo Me daba cuenta A veces Que es lo que ella hacía Pero pila ¿Va? Porque se le explicaron Así dice mi mamá Con otra mi hermana Mira a tu hermana Pensaba que como está Pero mira Ella su comida Ella Bueno Vamos Yo puedo Mi cosita A pila Buena comida Ahí le vamos a mostrar Cuando estemos ahí Con las delices Que no quemaba Dice Ah Ah Bueno Ah Doña Juanita Y esta amiga Ahí se mira Y esta amiga Yo no te voy Yo no te voy hablando Yo no te voy hablando Yo no te voy hablando Yo no lo hizo Por eso Ella te está dando Una advertencia Ay Dios Como él dice Y quemado Por eso le dije Yo no dije nada De quemado A tu amiga A tu amiga A tu amiga Yo confío en doña Juanita Ella lo hizo por defenderme Así Para masticar y tragar Masticar y tragar Papayito No te falta Peinate Peinate mama Bueno Ya seguimos Bueno Ya encontraste Ya Dale Bueno La verdad Es que El mensaje No era para doña Juanita Sino era motivador Para nosotros Entonces lo vamos a leer Para que ustedes También Sean testigos De palabras tan bonitas Que también nos mandan Dice Bueno Marta Y su esposo Ella es de Puerto Rico Si no estoy mal Y él es de Guatemala Ella ha venido En otras ocasiones Acá a Guatemala Entonces ya Ella conoce A nuestro hermoso País de Guatelinda Dice Otra cosa mi amor Confío en lo que hacen Sé que todo cuesta Y no necesito Recibo ni pruebas Dice Solo en ver el video Y sus caritas de bendición Vale más que todo Gracias por lo que hacen Es digno Y nunca se dejen Faltar el respeto De nadie Porque este tipo de trabajo No todos lo hacen Pero si Muchos lo critican Es una gran bendición Servir Porque las bendiciones De Dios son grandes Y de eso Doy fe Yo De eso doy fe Dios los cubra Con su santo manto Un abrazo Y un beso Mil gracias 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 Marta Y su esposo Por esas hermosas palabras Doña Juanita Le voy a entregar De una vez Su ayuda Para que ya Nos quedemos tranquilos Comiendo Solo que después Nos vamos a lavar Las manitas Porque vamos a tocar dinero Entonces acá está 100 200 300 400 500 600 700 750 Y 770 Aquí está Doña Juanita Marta Yo les agradezco Mucho Por esta ayuda Que me han venido A dejar Y Como les digo Que ahora Cuesta Ganar los centavos Cuesta Que uno Gane Su centavito Yo también Yo también Hago la lucha Lo que yo pueda Yo voy Y me dicen Mira me vas a ayudar Me voy Aunque siento cansar Pero yo me voy Porque yo sé Que cuesta A pesar Que es poquito Pero yo Yo lo hago Porque Si Ahora todo Está caro Y ustedes Que dejaron De tomar O comer Algo Por mandarme Esto Para mis hijos Dice que Que Dios Les bendiga Que Dios Les bendice Mucho Mucho En ustedes Y en cada hogar De los suscriptores Que me han Siempre Apoyado Que siempre Dios Los bendiga Que Dios Los multiplique Por todo Lo Lo que Ustedes Hacen Con nosotros Y Tanto a Diego A Nancy Igual Siempre Yo le agradezco De todo corazón Por lo que Ellos Hacen Como yo digo Este trabajo No es fácil Es cierto Dicen Hay unos Que solo Hablamos Hablamos Pero no nos Damos cuenta Los sacrificios Que ellos Hacen Por venir Hasta aquí A dejar Nuestra ayuda Para que nosotros Tengamos Un plato De comida Entonces yo Igual Les felicito Verdad Y que sigan Adelante Mucho Les tira La puerta En la cara Pero Allí Que ustedes Vienen Aunque sea Almorzar Mire Yo no me Esperaba Esto Yo dije Un almuerzo Para mí Con regalo Incluido Un regalo Y la verdad Yo me siento Feliz Por este regalo Verdad Y Échenle Y gana A ustedes Porque Yo sé Que Dios Lo está viendo Todo El esfuerzo Que ustedes Hacen Gracias Aña Juanita Gracias Por este Delicioso Almuerzo También Que Dios La bendiga Y le multiplique Lo que usted Comparte Con nosotros Así Aña Juanita Entonces Aprovecho Vuelanlo 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 Adición completa Gracias Aña Juanita Estuvo delicioso Sí Gracias No tengo Cáscaras de frijol Doña Juanita Siempre que comemos Frijol Para el almuerzo Y nos toca Que seguir grabando Le digo A Diego Digo Mirame Si no tengo Cáscaras de frijol He visto He oído Nada que sí He visto He oído Bueno Entonces aprovecho Pues muchachas Ahí perdemos El glamour Y gracias Por la invitación Si pregunta Por Miguelito Ya termino ¿Por qué? Por Miguelito Ya termino Ahí viene Bueno Mira a mi mamá A ella le regalan Y ella nos comparte A nosotros Gracias 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 Por su cariño Mucha buena También Gracias Diego Venido aquí No 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 Solo usted Sabe Solo usted Sabe No Ahí A la par Del gato Que coma Vamos A la madre Con el gatito Pura tortilla Concentrado Ay Dios El gato No come Concentrado No le gusta No le gusta Más Un tortilla Le da Un tortilla Ya se acostumbró Pero bueno Lo bueno Que come Bueno Entonces Seguimos aquí Pues Goodbye Goodbye Gracias por ver el video.